Muy buenas a todos, estamos aquí con Rubén de Jazz Unboxing. Hola Rubén, ¿qué pasa? ¿Qué tal tío? Por fin un deseado vídeo de Jerez, de Cádiz, de Chiclana. Vamos a grabar un vídeo tecnología en Andaluz, lo hemos llamado. Ha sido una mezcla entre los dos y bueno, esperemos que esto se repita más veces. Hombre, ojalá que sí, ¿no? Esperemos que sí, por lo menos una vez armé, habrá que intentarlo. Vamos a intentarlo y bueno, qué menos que compartir, ya que vivimos aquí cerca. Yo qué sé, que comentemos ahí con nuestro acento tranquilo. Yo creo que sí, un poquito más desenfadado de lo que tenemos. Estos chavales no pronuncian bien la S. No lo entiendo bien lo que dicen. Exactamente. Vocaliza mejor. Ahí está la adicción del chaval, fallado para acá. Bueno, le vamos a dar un tono desenfadado, gracioso como somos nosotros. Ahí está, algo a mí, muy cortito. Y listo. Nada, vamos a hablar del OnePlus así rapidito, primeras impresiones. Ahí está. Bueno, pues yo por lo menos del OnePlus ya hice un vídeo más o menos contando un poquito lo que más me ha gustado, pero diría que a grandes rasgos hay muchas cosas que me han gustado más de las que menos me han gustado. De hecho, me ha pasado en el vídeo, que me gustaría aclararlo en este, que mucha gente me ha dicho que ve que estás criticándolo sin conocerlo bien y si te das cuenta, las cosas que no me han gustado son niñas, son cosas muy tontas y las que sí me han gustado son cosas más importantes. Por chorraditas a lo mejor. Claro. Entonces yo creo que en este vídeo se entiende que el teléfono a mí me ha gustado bastante, pero aún así veo que hay gente que no, que cree que lo estoy criticando, pero bueno. Bueno, yo la verdad que lo veo bien en cuanto a diseño. Me parece muy copia, evidentemente. Al final también he echado mi copia, la otra copia, a qué la ha cogido de tal. Claro. Pero a mí me parece bonito, la verdad. Ha mantenido el jack, que yo creo que a lo mejor hay mucha gente que le ha gustado. Yo sí que he visto en algunos aspectos con el MI6, sí que he visto algunas cosillas que pueden molestar al usuario. Sí. Reconozco que hay gente que dice, ¿no? Es que el jack yo no lo uso apenas, yo tampoco lo uso apenas. Pero ¿y cuándo te hace falta? Ahí está. Yo lo he echado en falta en el MI6, por ejemplo, ¿eh? Yo a veces, a veces también. La doble cámara, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ves alguna foto, algunos ejemplos? La doble cámara del OnePlus a mí me parece una buena opción, porque el tema de que tenga el modo retrato y tal me parece guay. Ahora bien, yo no lo he probado todavía, pero sí que he podido ver que ya por internet, vosotros lo habéis probado, mucha gente lo está probando y está poniendo fotitos. Y yo diría que es peor que la del MI6. Yo también. No mucho peor, pero diría que, por ejemplo, el efecto bokeh y tal, un poquito peor. Un poquito peor, exactamente. Yo es verdad que Antonio sí que me ha mandado fotos, que ya veréis la review en el canal próximamente, y sí que parece que es más primer plano, tiene ese... Un poquito más artificial, ¿no? Sí, y el bordeado sí que es verdad que lo resalta más. Yo creo que en la foto del perro que yo te enseñaba antes en mi Instagram personal, creo que incluso la lengua, el bokeh lo hace bien. Lo hace perfecto. No, es un iPhone que a lo mejor lo dice una mucho más, pero cumple. Quizás lo bueno de estas cosas es que por software se pueden mejorar. Es posible que OnePlus lo depure, pero a día de hoy yo diría que el bokeh que hace el MI6, por ejemplo, con la doble cámara es mejor. Yo ahí hay... La verdad que sí que veo que son teléfonos que van a dar mucho que hablar durante el año. Seguro. Porque, bueno, por precio a lo mejor el MI6 tira más, pero también hay gente que quiere su garantía, que confía en OnePlus, y al final no todo el mundo se puede gastar esos cientos de euros en un teléfono. En un S8, un G6, bueno, lo que sea. Exactamente. Lógicamente. Yo lo veo bien. La verdad es que a mí me gusta. En relación calidad-precio, lo digo desde aquí además que parece que con el vídeo de las cinco cosas que no me han gustado, hay mucha gente que está pensando que... ¿Cómo critica? No me gusta, claro. No, no, no lo estoy criticando. Yo creo que es muy buen teléfono en relación calidad-precio. Sí, es verdad que creo que existe mejor opción en el mercado por ese precio. Creo. Es verdad. No lo he probado todavía, pero creo, creo que sí va a ser así. Luego ya lo probaré y veremos si realmente ha sido o no. Bueno, a ver si lo prueba pronto y da su heredito. Pero bueno, la verdad que lo tenemos en cuenta porque al final es un teléfono que siempre se vende, tiene su mercado. Obviamente. Y al final hay que respetar a los usuarios. Está claro. Nunca uno está satisfecho con las necesidades del teléfono o con lo bueno que es la cámara, pero sí que es verdad que todo el mundo después se lo compra y dice, bueno, me conformo con esto. Claro, para lo que yo necesito voy sola. Porque hay un S8 y tú dices, esto es una foto espectacular, pero te hace falta tanto, a lo mejor no. Ahí está. A lo mejor no. Yo lo que suelo decir siempre es esto, que yo valoro mucho la cámara porque yo me dedico a lo que me dedico. Yo todas las fotos que hago para las redes sociales están hechas con el S8, pero si en realidad, si yo fuera un usuario de a pie, las fotos que vas a hacer cuatro recuerdos, te da igual. O sea, el Mi6 es suficiente, por ejemplo, o el OnePlus 5. Te vale un Xperia Z. Ahí está. También. También, aunque no sea de hace dos años. Va a hacer parte de un S8. Para un recuerdo. Exactamente. Bueno, ya que hemos hablado un poquito del Mi6, del OnePlus 5, que sí que creemos que va a ser teléfono que van a hablar durante el año. Otro teléfono que ya está próximo, le quedan dos o tres mesesitos, el iPhone X o el iPhone 8. Ahí está. Hemos visto algunos renders. Algo he visto por ahí. ¿Qué te parece? A mí, a ver, hay cosas que me han gustado. Hay cosas que me han gustado. ¿Qué te ha gustado? Porque ese es el problema. A mí me han gustado, por ejemplo, el detalle de que parece que va por fin iPhone a reducir esos bordes. Parece. Parece que van a llevarlo al extremo o no. He visto render que prácticamente es todo pantalla. Al final es Apple siempre el de las más secretas. Sí. Pero bueno, cuando hay gente que... Hay un reconocido en Bilix, creo que, o alguno de esos, que cuando filtra algo, no va desencaminado. No, no, no. Y yo he visto un portativo de BQX Pro... También. A lo bajo. También. Pero sí que es verdad que lo que es no bordes, el formato BSL, que se le llama, lo que sí que veo es que la parte rectangular, bueno, han hecho una especie de U arriba, que es algo raro. Pero bueno, mira, eso a mí además me ha recordado mucho al Sinti Alfonso. No sé si lo has visto también, que es el último teléfono que va a lanzar. El creador de Android. Ah, sí, sí. El diseñador, director de Android, que lo va a sacar de momento solamente en Estados Unidos. Y es exactamente igual. Es todo pantalla en la parte frontal y lo que es la cámara frontal le han hecho como una U ahí en la parte de arriba. Vale, vale, vale. Y bueno, que también el auricula tiene que ir ahí, evidentemente. Obviamente. Entonces, yo no sé si ahí el iPhone 8 lo han sacado un poco. Un render falso. Ahí un poquito, ¿sabes lo que te digo? No sé. ¿Copiado de este o si realmente vas así? Sí que es verdad que a lo mejor con esa tecnología tienen que mover el lector de huellas. Lógicamente. Tienen que poner en otro lado. Se habla mucho de la manzana que puede ser lector de huellas. Para mí sería un puntazo. No estaría mal, no estaría mal. Me gustaría. Sí que es verdad que yo soy pro lector de huellas delante. Yo también. Porque creo que al final lo más útil y lo que tú manejas el teléfono es con el polvo. Es lo más rápido. El panel es más rápido. Al final siempre va adelante. Que no es incómodo detrás, que yo he tenido el G6 y va genial. Depende del teléfono. El S8, por ejemplo, es una de las cosas que yo más le critico. Que está mal situado. Sí, sí, ahí se equivocaron. Yo creo que está mal. Yo lo uso muy poco. De hecho, pongo más el patrón que uso el sensor. Cuando yo antes siempre he utilizado el sensor. Ya te he visto ahí antes que has puesto ahí el patrón. Lo pongo. Entonces, bueno, me parece una contra para el S8. Pero Vivo creo que es la empresa que ha sacado ya sensores debajo de la pantalla. Y por tanto, puede que iPhone haga la misma. Y pasará una cosa. Que lo sacará iPhone y será el inventor. Y será el lector que voy a dejar de la pantalla. Ahí está. Ha roto el mercado porque además dirán que teléfono todo pantalla, como si fuese la revolución. Y que no está mal. Que me parece bien que hagan esa evolución. Porque si no lo tuvieran, lo criticaríamos. Yo tengo un amigo de Amazon que te he hablado antes de él. Se llama Elio. Lo verás y seguramente dirás. Siempre estás igual con el iPhone. Criticándola a tope. Pero es verdad que luego tiene un montón de público. A la gente le gusta mucho. Y se venderán a pares. Por supuesto. Que van a venderse millones de unidades. No me queda duda. No podemos decir nada. Y Apple es Apple. Ahí se habla también un poco de carga inalámbrica. Que sabemos. También. Pero son otra vez cosas que ya estamos hartos de vender durante años. Entonces, a mí no me sorprende. No me parece ninguna super novedad. A mí eso sí. Pero sí que es verdad que estoy viendo que Apple se está abriendo un poco al mercado. Dentro de cómo es de cerrado y demás. Sí. Sí que está... Bueno, pues ha implementado ahora un explorador de nubes. Claro. Que es como la Panacea. Sí, sí, sí. Es verdad que hay gente que me dice. Es que yo con esto... Sin esto vivo. Pero yo no vivo, por ejemplo. Ya. Yo tampoco. Sin un explorador de archivos. Yo tampoco. Yo lo necesito instalar. Yo creo que al final la gente que ha venido de Android está acostumbrado a tenerlo. Y la gente que no ha venido de Android, que está siempre en Apple, no lo... Yo creo que eso. Que como no lo has tenido nunca, igual no lo he echado en falta. Porque una vez que lo tienes, yo creo que sí. Sí que lo he echado en falta. Yo por lo menos, ¿eh? Y hoy la verdad que hemos probado una cosita que he tenido con Rubén, que es un drone. El drone, el Mi Drone, que yo no tenía la oportunidad de probarlo y lo hemos probado hoy. Una pasada. Y la verdad que me ha encantado. Está molado. Me ha parecido una cosa estupenda, tío. Es un pasote. Es que el don de Xiaomi, además, lo mejor es la relación calidad-precio, tío. Totalmente. Al final es una cosa que a mí... Como siempre pensamos. El tema Xiaomi es algo que me gusta explicar. Porque, hostia, es verdad que copian o que tal, viven... Bueno, fabrican en China, no venden en Europa. La garantía no la tienes aquí y tal. Vale. Pero luego veo cada vez más teléfonos Xiaomi. La gente cada vez entiende más de Xiaomi. No sé. ¿Habrá que darle alguna vez su lado o su mérito? Porque parece que no es un mérito que haya tantos teléfonos Xiaomi, ¿no? No, lo que pasa es que la gente también dice, no, es que claro, al venir importados de China, pues ya no se fían o tal y cual. Pero yo creo que cada vez el público que está viendo que cada vez más canales de YouTube, blog y tal, lo van sacando, cada vez más productos Xiaomi, se está dando cuenta de que es que son productos bastante buenos. La mayoría no dan problemas. Yo he probado un montón de cosas de Xiaomi. La mayoría nunca me ha dado problemas y no he necesitado usar la garantía nunca. Y por tanto, la relación calidad-precio, tío. Y además tiene una cosa muy buena, que tiene una parte de la empresa que se dedica solamente a domótica. Claro, claro. Tenemos domótica barata, con vías inteligentes, router, tensores de luz. Tenemos incluso el router con el disco duro que podemos pedir a esa compañía. Es que el precio es brutal. Por ejemplo, este dron, que yo solo te lo decía antes, que es muy comparable, por ejemplo, al DJI Phantom 2, que vale, o bueno, ahora ya no, pero en sus días costaba 800 euros. Claro. Bueno, pues este dron, más o menos, es equiparable en cuanto a comodidad de montaje, facilidad de uso y tal. Lo hay en 4K, lo hay en 4K ya. Y su precio es barrón de los 400, que es la mitad. De hecho, la Proven también está probando la Xiaomi Miya 360. Correcto. Que es una cámara que hace vídeo en 360 grados, que es otra cosa, que también tiene Samsung, pero que también tiene Xiaomi. Ahí está. Ahí está. Y la Samsung vale como 400 euros y esta vale 200 y poco. Yo siempre lo digo, que a lo mejor una persona que le guste más o menos la fotografía o que simplemente quiera estar al nivel tecnológico, quiera estar actualizado, con ser, no, yo a lo mejor soy más fan de Xiaomi, pero con tener productos de Xiaomi ya le valdría. Sí, realmente yo considero que sí. Yo quiero tener una casa con domatica, tienes tu bombilla, tienes luces LED. Y funcionan perfecto, ¿eh? Es que tienes de todo. Además, yo digo una cosa, porque mucha gente dice, no, yo lo sí, no soy barato, pero luego hay que ver la calidad. Pero en Xiaomi en concreto hay otras marcas también. Pero en este concreto, hablando de Xiaomi, yo diría que es de lo mejorcito. En calidad. Es que no tiene mucho que envidiar a la gama más alta. Más alta. Entonces, tío, ¿qué más se le puede pedir? Bueno, y ya así como última pregunta, porque lo que queremos hacer es un formato así desenfadado, que no tampoco se alargue mucho. Que no se enrolla, algo menos. Este que yo hablo un montón, este también habla. Ay, este. Al final nada. De lo que ya ha pasado de año, que ya son seis meses, se espera poco, ya prácticamente el iPhone X. ¿Qué crees tú? ¿Qué tipo de protagonismo tendrá ese iPhone? ¿Le va a quitar protagonismo al S8? ¿Cómo has visto tú el tema? Porque yo, por ejemplo, que trabajo también a nivel tecnológico en telefonía, sí que he visto que el S8 ha vendido mucho, creo que se ha llevado la mayor cuota de mercado, porque el LG, la verdad, que ha estado más flojito. ¿Qué pasará con el iPhone X? ¿Qué teléfono al final se llevará la corona a final de año? Bueno, yo, mi opinión es que iPhone siempre va a tener su mercado, que nunca va a perder, y por tanto va a vender unidades a casco porro. Eso seguro. Ahora, es verdad que conozco a mucha gente que ha visto el S8 lo bonito que es y tal, y ha dicho, yo he tenido siempre iPhone, pero me ha gustado tanto que me he comprado el S8 para probarlo. Y entonces igual se acaban de comprar un S8 y no van a cambiar, a no ser que estén muy decepcionados o no se hayan acostumbrado a Android, y entonces digan, vale, pues voy a vender el S8 para pillarme el nuevo iPhone. Pero yo creo que, a ver, va a haber siempre cuota para dos mercados, son marcas muy gordas, tío, y siempre van a tener su público, pero obviamente va a dar que hablar. Yo creo que el iPhone va a tener mucho público y va a vender muchísimas unidades, como siempre. A ver, a ver si, no sé, yo es que lo que pasa es que cada vez lo veo más de lo mismo. Es más de lo mismo, pero el público de Apple es muy fiel. Eso sí es verdad, ahí le doy la razón a mi amigo Rubén. Así que nada, yo creo que ya hemos hablado un poco más, más o menos de todo. Yo creo que sí, ¿no? Comentáis rapidito, sin enrollarnos mucho tampoco. Y tampoco vamos a darle más vuelta al tema este, así que nos despedimos Rubén y yo. Encantado, espero que hagamos más vídeos de esto. Hacemos más vídeos de esto, porque yo creo que nos lo vamos a pasar bien tanto tú... Como yo, por supuesto que sí. Así que nada, hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.